Villas del Mar Jao celebra 50 años de hermosos atardeceres. Empezaron en la década de los 50 con cuatro unidades que son las grandes que vienen de tres cuartos separados con aire. Estas unidades solamente se hicieron para la familia. En el 91 lo adquirió la señora Mirna Jao. Al día de hoy contamos con 41 unidades en total. Además de disfrutar de esta hermosa playa, contamos con una posita que tiene una vista espectacular hacia la playa. Tenemos el restaurante Olas y Arenas que está dentro de nuestras facilidades. Una vez que el público nos visita se sienten tan en familia que ellos regresan básicamente todos los años. Lo hacen como una tradición. De eso se trata.